Falleció en la ciudad de Cartagena el pasado domingo el destacado líder social, campesino y político Alilio Tazlaviña. Alilio Tazlaviña en Barranca Bermeja y el Mandana Medio jugó un papel preponderante en las luchas sociales. Decir que fue concejal por la ANAPO por allá en la década del 70, pero también fue un destacado líder campesino, presidente de la Coordinadora Campesina del Mandana Medio y además lideró las grandes marchas campesinas no solamente a Barranca Bermeja, sino a Cartagena, que eso incomodó mucho a la sociedad cartagenera por cuanto el campesinado estaba exigiendo condiciones de vida dignas. Alilio se desempeñó como diputado del Departamento de Bolívar, es decir, hizo grandes aportes en ese momento como diputado por la Unión Patriótica, ha contribuido y ha dejado un legado muy importante para las nuevas generaciones, honor y gloria a la memoria del compañero Alilio Tazlaviña.